A esta hora volvemos al Cuartel de la Montaña, ahí se encuentra nuestro compañero Luis Enrique Araujo, desde bien temprano. Luis Enrique, te escuchamos. Gracias nuevamente por este contacto. Volvemos acá al Cuartel de la Montaña, sitio simbólico e histórico, inmortal para la revolución bolivariana. Tenemos en esta oportunidad a un invitado muy especial. Se trata del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, García Linera, que nos acompaña el día de hoy para conversar más allá del aporte que hace esta red de intelectuales a estos procesos revolucionarios beligerantes del continente para hablarnos de las reivindicaciones históricas que aún falta por conquistar en nuestro continente y qué aporte puede hacerse desde esta trinchera de lucha. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos ven en Venezuela y en toda América Latina y en el mundo. Estamos en este famoso Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del comandante Chávez. Asistiendo a este encuentro de intelectuales que estamos reflexionando sobre las perspectivas de las revoluciones en nuestros países, la transformación de América Latina y su impacto en el mundo entero. Decirle que lo que viene pasando en América Latina tiene un nivel de excepcionalidad histórica porque hoy América Latina se ha colocado a la vanguardia de las transformaciones en el mundo entero. En el mundo entero aún están atravesando la noche neoliberal. Uno se fija en Europa o se fija en Estados Unidos. Economías en problemas, economías que trituran el alma y las naciones y los cuerpos para generar ganancias para pocos. Y que en América Latina, con dificultades, pero con gran capacidad creativa, estamos experimentando modelos alternativos. Modelos alternativos de producción de la riqueza, de distribución de esta riqueza y de generación de condiciones de igualdad. No es algo rápido ni es algo generalizado. Pero por lo menos en América Latina se busca estas otras opciones, estas otras salidas. Y entonces no cabe duda que ahora América Latina se convierte en una especie de laboratorio de lo que otros países y otros pueblos pudieran sacar lecciones para mejorar las condiciones de vida en términos democráticos, pero también en términos de satisfacción de necesidades básicas. Ahora, mientras estas élites mundiales, en lugar de preocuparse por las circunstancias sociales que están atravesando sus países, se preocupan más bien por tratar de traerlas y generarlas en América Latina. ¿Por qué? ¿Y por qué Venezuela es el blanco estratégico de estos sectores? Porque Venezuela se constituye en un modelo peligroso para los poderosos del mundo. Venezuela fue el país que irrumpió en el continente, marcando una nueva ruta. Cuando la totalidad del continente, a excepción de Cuba, predominaba la noche neoliberal, Venezuela quebró eso. Y fue un ejemplo que luego otros países de América Latina retomaron. Y es un ejemplo que luego otros países de Europa, o de Centro Europa, o de Asia observan. Entonces, Venezuela es el país rebelde que rompió la regla, que rompió la monotonía de un orden planetario neoliberal aparentemente inquebrantable. Y entonces toda una acción de sentar castigo a un pueblo valiente, a un pueblo valeroso que ha roto este esquema y que ha abierto nuevas perspectivas para los pueblos del mundo. Entonces, ahorita contra Venezuela hay un plan de ensañamiento, de agresión sistemático y convergente para buscarla asfixiar, para buscarla hacerle daño. Lo que se hizo con Cuba en los años 60, hoy se intenta, bajo nuevos medios, bajo medios, digámoslo así, directos e indirectos, se intenta hacer lo mismo con el pueblo cubano, para que no sirva de ejemplo a ser seguido por otros pueblos que también están buscando mejores condiciones de vida. Luego de ese análisis que usted hace internacional, ¿qué podríamos decir para aquellas personas o sectores que señalan que estos ataques económicos son contra el presidente Nicolás Maduro? ¿Realmente, contra quiénes y contra qué son estos ataques económicos? Bueno, está claro que cuando los grandes poderes intentan preservar el statu quo, la estructura de dominación y castigar a quienes se rebelan con la estructura de dominación, a quienes buscan castigar son a los pueblos, buscan castigar a los pueblos. Y claro, a través de medidas económicas, de chantajes y de cercos financieros y económicos y tecnológicos, lo que buscan es asfixiar la emergencia y la consolidación de estas experiencias revolucionarias de nuevas formas de vida y de convivencia. Y si ellos quieren retomar, y disculpe, el poder hegemónico sobre América Latina, porque en lugar de seducir a los pueblos, buscan asfixiarlos. ¿Qué es lo que realmente buscan o qué esperan que suceda, por ejemplo, en Venezuela, estos sectores? Porque no tienen otra opción. Es decir, las fuerzas conservadoras no son una opción. Es el regreso a lo antiguo, a lo que no sirvió. No son capaces de generar una nueva esperanza. Lo que intentan es boicotear la esperanza que está emergiendo. Entonces, ellos no son portadores de futuro. Ellos simplemente son conservadores y preservadores de lo viejo, de lo conocido. Entonces, usted dice, ¿por qué no buscan seducir a la gente con una otra opción? Porque no la tienen. La opción que tienen ellos es el regreso al pasado, que ya lo conocemos, y del que hemos salido, como quien sale de una noche oscura y terriblemente asfixiante. Entonces, ellos no son constructores de hegemonía, es decir, de liderazgo. Ellos son asfixiadores, más bien de esperanza. El neoliberalismo vive de asfixiar las esperanzas y nos quiere hacer creer que la pesadumbre, que la tristeza y la oscuridad, es así, es natural y será perpetua. Y cuando alguien prende la luz o muestra un camino con la linterna de que es posible llegar a un amanecer, lo que buscan ellos es apagar la linterna, apagar la luz, que no salga el sol. Entonces, ellos no son generadores de esperanza, son asfixiadores de esperanza porque no tienen alternativa. Considerando que esa es la voluntad que pretenden imponer en América Latina, ¿qué se puede hacer desde los intelectuales, desde los movimientos sociales, tomando en cuenta que no es un ataque contra Venezuela o contra una autoridad específica, sino que es un ataque contra la humanidad, que tiene su centro estratégico en este momento en Venezuela? ¿Cuál es el papel de los latinoamericanos ante estas circunstancias? Bueno, hay que darse cuenta que el destino de América Latina se está jugando en Venezuela. Y que lo que vaya a pasar en Venezuela va a repercutir inmediatamente en el resto de los países latinoamericanos progresistas y revolucionarios. Esta es, digámoslo así, la trinchera más importante, más fuerte, pero también la más decisiva. Y si en algún momento llegara a tener problemas esa trinchera, esto puede afectar al resto del continente. Los latinoamericanos nos estamos jugando nuestro destino acá, acá en Venezuela. Por favor, nos queda poco tiempo. En ese sentido, ¿cuál sería el mensaje para los venezolanos? Dígaselo usted a ese pueblo que lo escucha y que sigue soñando con ver triunfar esta revolución bolivariana. No, Venezuela, en dos momentos históricos de los últimos 200 años ha tenido un papel fundamental en la construcción del destino de nuestro continente. En 1800, cuando las fuerzas libertarias se consolidaron y se expandieron desde los llanos venezolanos para llevar la bandera libertaria al resto del continente y marcaron el destino emancipativo de América Latina, 200 años después, va a tocar otra vez a Venezuela, a partir del año 2000, marcar el destino de la emergencia de gobiernos progresistas y revolucionarios. Son los dos momentos más importantes de la historia venezolana y los dos momentos más importantes de la historia latinoamericana. confiar en que el pueblo venezolano sabrá, pese a las dificultades, pese a las adversidades temporales, sabrá resistir el temporal con el apoyo y la solidaridad del resto de los pueblos latinoamericanos, porque si no sucede eso, si Venezuela es afectada en sus bases políticas y económicas, el resto del continente también va a sufrir ese destino. Un poco como que Venezuela siempre ha jugado ese papel de vanguardia. Y hoy le toca nuevamente jugar ese papel de vanguardia y asumir la resistencia, la defensa de lo avanzado en Venezuela y en el continente, porque también se está jugando el destino del resto de los países acá, en estas tierras venezolanas que son tan entrañables para todos los latinoamericanos. García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, agradecidos con estas palabras y cuando hablamos de Venezuela y la responsabilidad que tiene, nos referimos es a usted venezolano, usted venezolana, que tiene un rol histórico aún que cumplir. Seguimos acá en el cuartel de la montaña esperando nuevas entrevistas, esperamos próximamente presentarles a un bloque argentino con su visión desde Suramérica sobre esta revolución que sigue transformando la historia de nuestros pueblos. Volvemos a los estudios. Adelante.